Nos conocemos tanto y a veces somos extraños Te pienso 360 días al año Como algo que te hace tan bien, te hace tanto daño Y nada más Nos hacemos mal, pero no tan mal Yo no soy un santo, pero bobardear Si seguimos así, nos vamos a odiar Y nada más Tantos años vos y yo Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Y nada más Somos igual que estas canciones Uno rompe corazones Sé que no hay droga que va a lograr Que ella me perdone Cuando me habla tu cuerpo Siento que tu alma no responde Yo no soy como dos muertos Vivo dándote el doble Pero no puedo entender ¿Por qué te pierdo? Me pierdo hoy en mi mente Caen los recuerdos Antes moría por verte Y ahora por vernos Sé que tengo que ser fuerte Siento que no puedo Fuera de nuestros vínculos Fuera de nuestros títulos Fuera de nuestros títulos No hay más película Que nuestro amor con subtítulos Seguimos ando círculos Haciendo el ridículo Apenas terminamos Ya empezamos otro capítulo Y nada más Y nada más Nos hacemos mal Pero no tan mal Yo no soy un santo Pero bobardeada Si seguimos así Nos vamos a odiar Y nada más Tantos daños vos y yo Y nada más Discutiendo sin razón Y nada más Ando de esta situación Y nada más Ya se rompió el contador De mentiras Todas las que te dije Todas las que me digas Cuando te estoy por ahogar Yo soy tu salvavidas Sácame años de muerte Te doy mis años de vida Y como no Que no pasó Pusimos en juego La llanta de los dos Somos hielo y fuego Entre el diablo y Dios Y nada más Nada más me duele Que termine así Lo fácil lo hicimos difícil Me hiciste ver cosas Que no sé de mí Lo estuve hablando con el Easy Y nada más Nos hacemos mal Pero no tan mal Yo no soy un santo Pero bombardeada Si se que hay más Y nos vamos a odiar Y nada más Nada más Nada más Vamos a odiar Gracias.